natural en Cuba, el sátrapa que te dio vida a ti y a todos los monigotes que te rodean. Pero de todas maneras, todavía hay historia para Venezuela. Ustedes salen de la historia de Venezuela muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Y tú sabes que duele tener todo el billete que te has robado, con el narcotráfico, con las guisos, quitándole las empresas a la gente, tener todo ese billete y estar metido en una celda de 4x4. Yo creo que es la única vez que voy a gastar mi dinerito en una cámara para ponerla ahí y de vez en cuando ponchar en mi computadora y verte ahí sentadito, contando lo que hubieras podido hacer con tu vida, cuando aquel tenientico le juró a una bandera, a una patria y a un libertadero, para convertirte en lo que te has convertido. Tú sabes lo que le pasa a mis hijos cuando andan por la calle, que les preguntan si son hijos míos y los felicitan por ser hijos míos. A mí me da pena, pero lo digo para que entiendas que estoy sentado en una pizzería y pasa una pareja y le dice a mis hijas, ese señor que está ahí es un héroe. No lo soy y sé que no lo soy, pero eso se lo dice a mis hijos. Tú sabes por qué cuando alguna vez te sientas en público, inclusive nadie te puede decir nada, porque tendría que decirle, venga mi amor, tómese una foto aquí con el narcotraficante. Papi, mire, para hacerle un selfie con el narcoasesino. No se puede, ¿verdad? Yo no sé cuál fue el último cabello honorable, debió ser tu padre o tu abuelo, pero tú eres una vergüenza para el apellido cabello, para las fuerzas armadas y para la humanidad, porque ustedes son los que forman parte de la podredumbre más grande que la humanidad vive ahora. Pero nos vamos a sacar de encima toda esta lacra. Muy pronto, muy pronto.